Hola hola que tal muchachos del youtube Bienvenidos una vez mas a este Este es el rincon, les saluda con mucho cariño Su amigo el pachanguero Finalmente muchachos después de 1, 2, 3 meses de no hacer video Donde estaban, dicen por ahi No estaba muerto, andaba de parranda Muchas gracias a todas esas personas que siempre A veces se preocupan por uno o te saludan por lo menos Mucha, mucha gente me preguntó Hey pachanguero como estas, todo bien Gracias a Dios, todo muy bien No he hecho videos porque no hay, ya saben no hay nada No hay eventos Pero finalmente aquí en el área donde vivo Ya hoy, hoy fue un dia soleado Despues de los que me conocen Los que saben donde vivo Despues de dos semanas Con un, un, días lluviosos y nublado Hoy primero de marzo, lunes, primero de marzo sale el sol Salió el solecito No hombre, era un dia hermoso Mucha gente caminando Bueno, benditos a Dios Parece que las cosas ya se van mejorando Los restaurantes, ahora la semana, la semana pasada Ya volvieron a abrir Porque pues ya saben Con esto del virus Todo, 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 todo está enloquecido Todo está fuera de control Entonces hay muchas cosas que platicar muchachos Finalmente hay mucha gente que ya me texteo Hey pachanguero Ahora si parece que vamos a necesitar música nueva Música nueva Pues hasta los artistas, eh No hay mucha tela donde cortar Porque todos están esperando Yo pienso que Pues ya se empiecen a mejorar las cosas Para soltar éxitos y todo eso Ah, pero ya viene Ya, ya parece que ya se le está viendo Eh, pues el final al túnel Porque Ya, ya, con esto que ya va a cambiar también el clima Ah, pues ya las cosas también parece que se van a mejorar El solecito Muchas de las veces hace que la gente se sienta feliz Entonces Yo sé que en otras partes, en otros estados Ya hay fiestecillas y eso Pero aquí en California En la gran parte En su mayor parte Ah, pues las cosas siguen Pues tranquilas, ¿no? Pero ya, ya, ya hay gente que ya está hablando por teléfono Preguntando Ah Parece que voy a tener boda Boda Pero en julio Es el plan Ahorita Todos, todos los este 15 años Todos los eventos que hubo para posponer Posponerse Todo lo que fue el principio de año Pues no Ya nada más no, no hubo nada Ah, entonces ahorita la gente ya está volviendo a hacer proyectos Está bien, que bueno Nosotros pues aquí estamos Aquí seguimos Ya saben, nosotros trabajando con música y todo eso Ah, siempre he estado aquí Aquí he estado nada más que no Pues no he hecho videos porque no hay nada Pues nada, nada acerca del sonido Ah, nada No quiero hacer videos acerca de otras cosas Porque pues tampoco me gusta aburrir Y la verdad es que sí he estado huevoneando Y más que nada pasando mucho, mucho tiempo con la familia Y pues aquí estamos muchachos Otra vez haciendo videos Ah, esperemos que por lo menos uno por semana Aunque sea para ya echar chisme y ver que es Qué es lo que va a pasar Qué, qué, qué éxitos Qué cosa, qué cosa viene más adelante Por lo pronto, por lo pronto Lo que es marzo Pues no hay eventos O sea, no hay eventos Hay gente que sí me ha hablado Ah, gracias a Dios Hay gente que sí me ha hablado Pero ahorita no, no, no No puedo hacer eventos Por lo pronto Ya para julio les digo Parece que sí se va a concretar una boda Ah, porque no nada más es cuestión del DJ Y de encontrar a DJ Los, aquí principalmente Todos los, este, los lugares Los salones Ah, bueno pues No, no están dando permiso Entonces Ya saben que una fiesta grande Lo que es 15 años o boda Requiere de mucha planeación Y no nada más es de Si se presta al DJ Hay que ver Ah, quiénes van a hacer lo de la comida Dónde se va a hacer el evento Y entonces Pues bueno Hay que ver si ya la gente está trabajando Si se animan o no Entonces Por lo pronto Dos, tres meses que vienen enseguida No hay eventos No va a haber eventos Pero ya Ya se están Ya están planeando Y eso es bueno Qué bueno para todos Ah Con eso de las vacunas Lo que ya he visto en los restaurantes Es que los viejitos ya salen Salen a comer Ya se ha visto más movimiento en los restaurantes Y eso es bueno Ya poco a poco se va a ir recuperando La economía Pues en todo Estados Unidos Pero pues ya estamos aquí muchachos Reportándome Nada más a eso venía yo A reportarme Ya sé que muchos me han dicho Hey Gracias Y gracias Se los agradezco Que haga yo video De pues donde ando Y todas esas cosas Ahí chambeando Ah Hay muchos Muchos lugares Muy bonitos Aquí en el área donde vivo Es muy turístico Esta parte Pues tenemos mar Tenemos los Redwoods Los árboles gigantes Entonces este Hay muchos lugares Muy bonitos Hay veces que si me gustaría Más con estos días Que ya van a empezar A estar soleados La verdad que Aquí en el área donde vivo Esta muy Muy bonito Y Pues mucha gente Viene a Principalmente la gente Grande La gente que ya esta retirada Muchos vienen a pescar Es muy Famoso aquí Por la pesca Y por los árboles Gigantes Pues Es todo muchachos De pronto Buenas noticias Porque les digo Ya la gente ya esta hablando Ya hay planes Y parece que Pues con los amigos Que tengo contacto Me platican lo mismo Parece que ya se estan Planeando cosas Para finales de año Pero Pues yo espero Que con eso de las vacunas Ya cuando Por lo menos El 50% De la población Ya este vacunada Ya se va Poco a poco Reintegrando Y todo volviendo a la Normalidad Eso espero Ya saben que todo esto Es incierto No se sabe Pero primero Dios Primero Dios Todo 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 va a salir bien Muchachos Todo Todos esperamos Todos esperamos Volver Y poder A Regresar a la normalidad Quien sabe Si despues de todo esto Vaya a haber Algo normal O nuestra normalidad Anterior Pero Ese es el deseo De todos De seguir Pues en los bailes En todo Mucha gente Me he topado Mucha gente En diferentes partes Y me dicen Pachanguero La gente que Pues mis clientes Gente que iba a mis eventos Ay pa cuando Chingao Pa cuando Digo es que No hay permiso De nada Los casinos Están abiertos Están abiertos Pero No pueden hacer eventos No hay eventos Entonces Hasta los mismos Pues las mismas personas Que se dedican A hacer Bailes Ya saben Pues no Que ahorita No hay nada Entonces Esta todo Yo se que en otros estados Es diferente Ya hay movimiento Desde hace meses Aquí Y principalmente En el área donde vivo Esta todo muerto Principalmente Los casinos Que son los que Hacen eventos Pues Casi todos los días Entonces Por lo pronto Pues pasaba Yo a saludarlos Muchachos Cualquier Cosa Ya saben Comentarios Acá bajito O en mi página De Facebook Yo ya me voy a poner Un poquito más activo Porque la verdad Pues es que he estado Huevoneando Y ahí disfrutando La familia Cosas Que no hacía Cuando me pasaba De un trabajo A otro Y así andaba Haciendo por mucho tiempo Pero pues aquí estamos Muchachos Muchachos Ya parece que ya Ya va a haber eventos Pronto Así es que Ya saben Nos vemos En los comentarios Bye bye ¡Suscríbete al canal!